En Puebla bailan así, se pierden en el momento Al ritmo dicen que sí, les gusta el movimiento Todo el mundo empieza a mirar, poco a poco y cada vez más En Puebla bailan así, se pierden en el momento Una vez yo la vi, paseando en la calle Sin saber qué decir, y me puse a bailar Y te pido perdón, soy de pocas palabras Pero mucho mejor, te voy a enseñar Cómo vivir con poca cosa Cómo cazar mariposas Con un mar de colores, yo te quiero pintar Con un mar de colores, yo te quiero pintar En Puebla bailan así, se pierden en el momento Al ritmo dicen que sí, les gusta el movimiento Todo el mundo empieza a mirar, poco a poco y cada vez más En Puebla bailan así, se pierden en el momento Me entristece saber, hay gente que no baila ¿Pero qué voy a hacer? ¿Pero qué voy a hacer? Pues te voy a enseñar cómo vivir con poca cosa Cómo cazar mariposas Con un mar de colores, yo te quiero pintar Con un mar de colores, yo te quiero pintar En Puebla bailan así, se pierden en el momento Al ritmo dicen que sí, les gusta el movimiento Todo el mundo empieza a mirar, poco a poco y cada vez más En Puebla bailan así, se pierden en el momento Se pierden en el momento Se pierden en el momento Con el ritmo y la voz Con las palmas y el amor Con el ritmo y la voz Con las palmas y el amor Con el ritmo y la voz Con las palmas y el amor Con el ritmo y la voz Olvidamos el dolor En Puebla bailan así Se pierden en el momento Al ritmo dicen que sí, les gusta el movimiento Todo el mundo empieza a mirar, poco a poco y cada vez más En Puebla bailan así, se pierden en el momento Se pierden en el momento Les gusta el movimiento Todo el mundo empieza a mirar, poco a poco y cada vez más En Puebla bailan así, se pierden en el momento Dez en el momento En Puebla bailan así, se pierden en el momento Especimiento Dez en el momento Allí a Administration Y por Berry En Tueba bailan así, se pierden en el momento